Regresamos segunda media hora y como ustedes saben estamos volviendo con un nuevo ciclo de sabor a tierra en el cual estamos visitando cada uno de los departamentos de nuestro país para poder conocer las realidades de la percepción de los gobernadores, para saber qué es lo que ellos piensan de esta Bolivia que está cambiando aceleradamente. El mundo nos está empujando, la globalización a un cambio. Y lo que hemos escuchado a la primera hora, muy interesante, nuevas formas de hacer política, nuevas formas de negociación y de unas percepciones económicas nuevas para nuestro agro, para nuestro campo, para nuestras provincias. Estoy con nuestro gobernador en el departamento de La Paz, Félix Pazzi. Y esta segunda media hora, Félix, ya me interesa un poco hablar de lo que se viene porque tarde o temprano tendrás que afrontarlo. Y es el pacto fiscal. El pacto fiscal ya está generando una serie de conflictividad en los sectores y de repente vamos a tener hasta que confrontarnos. ¿Cómo lo ves tú y cómo estás planteando esto? En eso no nos ha ido bien. Esa palabra que podría resumir. Porque en primer lugar, el gobierno central a través del ministerio, que era antes de autonomía, ahora es viceministerio, siempre decía que no hay ejecución presupuestaria, haya que saldo en caja de banco, por lo tanto gasten con efectividad, ¿no? Pero después ya no ha podido reclamar, por ejemplo, nosotros en el 2017 hemos cerrado Comunyunga con 94% de ejecución. 34. ¿Qué podía decir el ministerio? Sí, el ministerio, ¿no? Hemos encabezado, digamos, todas las ejecuciones de todo el Estado prácticamente. Muy bien. Ninguno ha llegado. Entonces, pues ya no tenía que decir. ¿No? El saldo de caja de banco hemos disminuido harto, ¿no? Ya. Entonces, hemos gastado el dinero. Eso también permitió llegar a proyectos. Y hoy he llegado incluso a un extremo, ¿no? Quizás muy sacrificado también, ¿no? Yo no he, por ejemplo, puesto publicidad. No hemos presupuestado. Sí, más ajustado, los hogares más, claro. Claro, y ese presupuesto... Lo has direccionado. Yo he direccionado a proyectos. Claro, me critican todo, pero yo prefiero que la gente tenga proyectos que un beneficio personal. Claro. Y eso siempre he visionado, ¿no? Y en ese sentido, nosotros hemos, como departamento, para responder a competencias que ha otorgado la Constitución, a las gobernaciones que antes no lo tenían, nos ha planteado, digamos, el problema más estructural, ¿no? Que haya una nueva normativa que modifique el régimen financiero. Ya. Así, por lo menos, se ha conseguido también el pacto fiscal. Y no hemos llegado hasta el momento a ninguna modificación ni propuesta de la modificación, ¿no? Del régimen financiero. Porque este es el tema de fondo. Continuamos con el régimen financiero de 1994 que ha hecho Gonzalo Sánchez Lozada. De ellas somos tan neoliberales en cuanto a la distribución de presupuestos. Nada, no hemos modificado exactamente nada. Teníamos que terminar en septiembre, no hemos podido, hemos prolongado a diciembre para que Servicio Estatal de Autonomía presente la propuesta, tampoco ha presentado, se ha postergado para 7 de marzo, en 7 de marzo seguimos en la misma discusión, ahora hemos postergado tres meses más, tampoco yo considero que no va a ser. Prácticamente nosotros no. Nosotros hemos propuesto varias alternativas, no solamente la distribución de coparticipación, que es uno más, porque hemos hecho el 10% de la coparticipación tributaria para las gobernaciones, pero también hemos planteado después la transferencia de dominios tributarios, dos específicamente. Específicamente, por ejemplo, impuesto al consumo específico, es decir, lo que pagamos de cerveza, o de bebidas, de gaseosas, de cigarrillos, que administre ese dominio las gobernaciones. Y después hemos planteado también, si no, otra alternativa. Caminos, creo, ¿no? No, otra alternativa hemos planteado, no, transferencia de dominio, también impositiva del IEHD, no, impuesto especial, no, de consumo de gasolina, no, lo que pagamos combustibles nosotros también. Pero se te ha negado aquello, ¿sí? Tampoco se han pronunciado. No se ha negado todavía. Todavía está ahí, pero tampoco hasta, esperamos que hasta en tres meses se puedan debatir estas propuestas que nosotros hemos hecho. El gobernador del departamento de Santa Cruz, hace algunos días atrás, ha hecho una muy triste revelación. Ha denunciado el hecho de que el gobierno lo estuviese asfixiando. Y yo creo que eso está también camino a lo que viene, que es el pacto fiscal, y su postura previa ya está anunciando para dónde él va a apuntar. ¿Tú has escuchado las declaraciones? ¿Qué opinas? ¿Te sientes identificado también? A ver, en primer lugar, ellos han tenido un problema serio. Sí. ¿No? Porque, por ejemplo, Tarija y Santa Cruz, ¿no? Han recibido de legalías petroleras en los momentos que eran altos los precios, los gobernadores, los departamentos que se han beneficiado mucho, precisamente Tarija, después Santa Cruz. Ellos tenían cinco mil, en caso de Tarija, tenía ocho mil millones. Sí, claro. Y nosotros, ¿no? Teníamos, en esos momentos, mil cuatrocientos millones, algo por ahí. Nosotros nunca nos hemos movido de un promedio de doscientos cincuenta millones de inversión pública. Pero aún así están diciendo que están asfixiados. Ahora, claro, ahora como ha disminuido, y además han, digamos, han disminuido otros recursos más, a eso le han considerado asfixia económica. Perfecto. Evidentemente, ¿no? Prácticamente casi al cincuenta por ciento ha disminuido esos presupuestos de ellos. Ni nosotros se ha mantenido porque nunca nos hemos beneficiado de nada, ¿no? Ok, entiendo. Seguimos en la, como diría, debajo, digamos, en ingreso per cápita como gobernación departamental, somos el último, ¿no? En el promedio nacional somos el último. Hay un desequilibrio increíble entre otros departamentos, pero el departamento de La Paz es el último en ingreso per cápita. Bueno, sin embargo, ahí estamos intentando establecer un equilibrio de repente constante en nuestra economía. Por eso es necesario que de una vez se discute esta nueva normativa de régimen financiero. Eso es el pedido mayor. Con eso yo creo que podemos atender las competencias que otorga la Constitución. Yo le iba a decir, por ejemplo, hospital tercer nivel es competencia exclusiva de las gobernaciones. Pero un hospital cuesta por lo menos, no solamente infraestructura, estoy hablando, setecientos millones. Uy, ¿y el equipamiento? Y el equipamiento es otro. Y el personal. Y recibes como inversión pública doscientos cincuenta millones como gobernación. ¿Cuántos años tendrías que abrir para un hospital postergando ya todo? Prácticamente es inviable lo que delega las competencias de la Constitución. Entonces, por eso, ¿no? Es imposible, ¿no? Sostener a un departamento en su desarrollo solamente con el presupuesto que se ha asignado desde 1994 hasta hoy. Hay que rediscutir. Y a nosotros nos han dicho que no pueden, digamos, ¿a qué vamos a quitar? ¿A el ejército? ¿A la policía? ¿A la educación? ¿A la salud? ¿De dónde vamos a quitar? Y yo le dije, hay fondos, hay fondos que de la misma coparticipación tributaria, de los impuestos, que maneja el Estado central sin que afecte a esos sectores. Por ejemplo, nosotros también hemos mencionado, ¿de dónde? De la UPRE, por ejemplo, que también se destina, ¿no? Esos son los programas de Evo Cumple, ¿no? Ya, se siguen ejecutando. Claro, se ejecutan, pero no es de la competencia del gobierno central. Son competencias, ¿no? Que esos recursos lo hacen, digamos, tinglados, canchas, empedrados. ¿Qué es competencia municipal, por ejemplo? ¿Por qué no afectamos ese recurso? Hay un fondo de reserva, ¿no? Y hay incluso la inefectividad de impuestos que no cobra la totalidad. Entonces, hemos mencionado esos fondos que tranquilamente pueden discutirse para nueva redacción y para discusión del nuevo régimen económico-financiero. Pero no hay voluntad, sinceramente. Y es ya una solución. Estamos dejando pasar el tiempo, ¿no? Es pasar el tiempo, simplemente. Porque después recuerdan ellos que ni Alemania ha podido llegar a Pacto Fiscal o España. Yo he dicho bien simple. Es que Alemania, todos esos países han nacido con reyes, ¿no? Claro, es que han nacido como estados centralistas. Ya. Por lo tanto, es difícil, digamos, la distribución porque están pensando como estados centralistas. Y en nuestro caso no, entonces. Y en nuestro caso es igual centralista. Pero hay experiencias que han nacido de manera más democrática. Hay países que han nacido con una constitución ya, como diríamos, inclusive federales. Claro. Es el caso de Estados Unidos y específicamente México. Así es, Brasil. Claro, que nunca se ha hecho problema de la distribución, digamos, de las entidades subnacionales. Si me dices que eso ya viene de nuestra... Claro. Estamos arruinados porque ya no va a haber solución alguna. En este caso tendremos que tomar esos ejemplos de estos países federales para aplicar en esta negociación que se vendrá tarde o temprano. Claro. Entonces tienes que evaluar las dos experiencias. No, en los países más democráticos, evidentemente hay posibilidad de mayor distribución. En los países más caudilistas, centralistas, es muy difícil de pensar. Porque son... La economía lleva a poderes, ¿no? El poder, digamos, en tanto consentes, el poder económico de manera centralizada tiene mayor poder el Estado central. En tanto descentralices, digamos, democratices en los orígenes económicos, por lo tanto se generan solamente poderes locales. Y los poderes locales son más fuertes y llega más rápido a la población. Mucho más saludable. Más saludable. Más saludable. Sí. A ver, ahora yo quiero saber, estamos a dos años de que concluyas tu mandato en la gobernación. ¿Tú estás en la intención de mantenerte como posible candidato a presidente? ¿Está sido, de repente, esta gobernación ha sido solo un trampolín para que puedas asumir luego un desafío como es la presidencia? No diría tanto como trampolín, digamos, no diría, porque yo he venido aquí para cumplir una misión. Yo creo que he jugado una buena misión para precisamente equilibrar lo que era la política en el departamento. Y equilibrar la sociedad, no hay que causar conflictividad social, por ejemplo, en el departamento. No creo que en dos años se genere una conflictividad social. Lo que he logrado, digamos, equilibrar entre el gobierno nacional, los dirigentes, ¿no? Y lo que tú decías, una asamblea en contra, absolutamente en contra. Y así mismo he logrado un cierto, ¿no?, estabilidad, equilibrio, digamos, en el departamento. Yo creo que eso es quizás mi, digamos, ¿cómo diríamos? Tu gran éxito, yo diría, sí. Éxito, en ese sentido. Y tu carta de presentación. Eso creo que es muy importante. Ahora, en dos años, ¿no?, evidentemente, es como se dice, se termina lo empezado. Así siempre es. Y planificar lo que va a venir, ¿no? Y eso lo voy a hacer en POVA 2019, 20 prácticamente. En junio ya se planifica el plan operativo para 2019, ¿no? Y él dice, no, ya para 20, o sea, prácticamente ya estoy... Eso es solamente para concluir lo que hay iniciado. Sí, pero contéstame, ¿estás apoyando a la presidenta? Ahora sí, ahora sí. En ese sentido, sí, el movimiento Tercio del Sistema, ¿no?, siempre ha planteado, ¿no?, que Félix Prats iba a ir como candidato. Y para eso también tiene que tener la persona una predisponibilidad de hacerlo. Si no tuvieras predisponibilidad, dice, agradece, muchas gracias, pero yo quiero literalmente la política. ¿Qué es esa predisponibilidad? Yo manifiesto expresamente, y no solamente ahora, en varias ocasiones, hay una predisponibilidad por parte de mi persona para ser candidato. Ahora, para eso, evidentemente, hay que cumplir ciertas condiciones. Una de las condiciones, por ejemplo, es habilitarse ante el Tribunal Electoral, que también puede tener obstáculos. Una sigla, que es lo que te trabó la anterior elección, ¿no es cierto? Claro, una sigla es habilitación, probablemente haya algún proceso, no lo sabemos. Pero como predisposición personal existe para ser candidato, ¿no?, para elecciones 2019. Te he visto muy cerca de la alcaldesa del Alto, te he visto cerca de Waldo Albarracín, que son absoluta oposición. No te he visto tan cerca, sin embargo, de Revilla, ni de Costas, por ejemplo, que pareciera ser como otro camino dentro de esto que es legítimo, que es la democracia. No, a ver, en primer lugar, yo ya aprendí una cosa y todos debemos practicar. A ver. Primero, respetar a las autoridades electas, porque son autoridades. La Soledad Chapetón es una autoridad electa, por lo tanto, tienes que coordinar obligatoriamente, porque es la máxima autoridad de un municipio. Y cuando se trata de festejos, es la que organiza la máxima autoridad. Entonces, tienen que acompañarlo como autoridad departamental. Por eso me han visto muy cerca a Soledad Chapetón, y eso que quede bien claro, ¿no? Igualmente, hemos estado siempre juntos con el alcalde de Revilla, en todos los festejos, en lo que se coordina, ¿no? Pero no he estado con Rubén Costas, no he estado con Carlos Mesa, Tutupiroga, Samuel López Medina, nunca, nunca, porque eso ya es acción política, ya es, digamos, fundamental político. Entonces, en la política yo tengo bien marcada. No, yo no puedo ir como yo en tal socialismo, pero tampoco voy a ir, digamos, con la derecha que han sido parte del neoliberalismo y que han desgastado a Bolivia, ¿no? Gracias a todos ellos está, digamos, en este momento la hegemonía del MAS y camino hacia la dictadura. O sea, si no hubieran arruinado la democracia pactada, excluyendo a los indígenas, yo creo que no hubiéramos tenido esta también práctica totalmente contraria también a la democracia, ¿no? La dictadura plebiscitaria que se ha instaurado tampoco hubiéramos tenido. Entonces, ellos son parte del pasado. Ahora, ¿retornar con qué, digamos, con qué otro argumento? Para mí no es. Es, digamos, el momento histórico de generar otros candidatos, otras opciones políticas que pueden encaminar, mal o bien, no sabemos, pero que hacen otros, no sean de lo mismo. Entonces, eso es, digamos, la perspectiva. Estuviste muy presente en todo lo que fue el 21F. Te vi activando, te vi moviéndote junto a otros líderes. Eso sí, en eso sí has apostado. Claro, el 21 de febrero creo que se trata de un respeto a la democracia, porque uno de los principios básicos de la democracia precisamente es el voto. En tanto, desconoces un voto, prácticamente ya se instaurará una dictadura y nosotros no creo que podemos apostar eso. Por eso, incluso yo, como presidente del movimiento del sistema, y por primera vez convoca a los militantes para una marcha a las seis de la tarde, y que ha habido una marcha bastante, muy numerosa, encabezada por mi persona, pero ya con movimiento del sistema. Y otros también hicieron, Valdó Alvaraz, y encabezaron otros en esa que hace. Yo lo caracterizo. Pero continúo haciendo estos rechazos desde un movimiento multiforme. No podemos desconocer que han habido grandes avances sociales, políticos, han habido avances en estos años. Esta es una Bolivia diferente a la que yo he vivido, por ejemplo, en la época de la clase política muy mal vista. Sin embargo, yo te pregunto, ¿corremos el riesgo de retroceder nuevamente? Porque creo que eso es a lo que se está jugando, al temor de la población de que volvamos a aquella democracia aristocrática, decía la primera media hora, esa democracia de solo unos grupos, que realmente postergó a nuestro país. ¿Corremos el riesgo o ya no? En la historia nunca se vuelve tal como es antes. Nunca se vuelve. Ahora, ahora, que el liberalismo siempre fue muy fuerte frente a la izquierda. Eso hay que admitir. Y no solamente aquí en Bolivia, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque no se han generado propuestas revolucionarias. Siempre cuando se habla de izquierda, siempre se piensa que desde el Estado se puede hacer todo. Por polarizaciones enfermizas, ¿no es cierto? Sí, desde el Estado se puede hacer todo. Y desde el Estado intentan hacerlo. Incluso recuperar las experiencias frustradas de la Unión Soviética. Pero a veces para fracasar nuevamente. Y fracasa. Correcto. Y en esta izquierda, que tuvo, digamos, oportunidad, todo, por lo menos unos 10, 15 años, hemos retornado al mismo de siempre. Dos países, Argentina, retornó al liberalismo puro. Ecuador, al mismo camino. Brasil, al mismo camino. Es como, por eso digo, parece que el liberalismo es un alma fuerte. ¿Y por qué? Uno se pregunta. ¿Por qué? Y eso te pregunto. Puede suceder lo mismo en nuestro país. Claro, ¿por qué? Pero, ¿sabe por qué? Porque el liberalismo frente a un socialismo de Estado aparece como más progresista. Lamentablemente, aparece como más progresista. Y no se ha llegado a hacer una unificación, como tú dices, en el tercer sistema. Claro, porque ahí, por ejemplo, los que siempre han protagonizado es la libertad. Mientras el Estado, en la sociedad de un Estado, es como que cuarta de la libertad. Y el liberalismo nace como defensor de la libertad y la democracia. Y frente a eso, aparece como progresista. Pero nunca, nadie ha pensado que hay otras formas de llevar realmente la libertad más allí del liberalismo. Y precisamente el movimiento del tercer sistema es la que ha planteado eso. Por ejemplo, voy a hacer bien simple. En la elección de, digamos, representantes políticos, que no sea monopolio del partido. Hay formas directas de elección de un representante. De la democracia, por supuesto. Y que sea plural, además. No es cierto que no haya hegemonía. Por ejemplo, ahí quitaste la palabra liberalismo, también al socialismo de Estado, un ejemplo. O en la justicia, digamos, que no sea monopolio de fiscales, jueces, que siempre van a ser, digamos, siempre va a haber retardación de justicia, siempre va a haber corrupción, ¿no? Un manejo. Puedes tranquilamente, ¿no? Que ciertas organizaciones de manera directa, ¿no? Pueden, digamos, administrar ciertas cosas de justicia. Por ejemplo. O de la policía, o de esas instancias que son tan delicadas, ¿no? Tranquilamente pueden administrar la sociedad misma, la justicia. O en la economía. ¿Por qué siempre pensar Estado versus economía privada capitalista? ¿Por qué siempre? Hay cosas intermedias más interesantes en nuestro país. Por ejemplo, esas economías comunales, esas asociaciones. Que podríamos dar una cátedra al mundo. Potenciar a ellos, por ejemplo. Potenciar en ello. No, invertir. Eso significa modificar la ley de bancos, la ley de SAP, modificar impuestos, etc. ¿Estás estructurando ya la propuesta de lo que sería el tercer sistema? ¿La está sistematizando como tal para poderla presentar en algún momento? Sí. Mira, lo que hay que presentar son, digamos, propuestas inmediatas que necesitamos. Inmediatas que nos llevó a la coyuntura histórica. Por ejemplo, en las de inmediatas, ¿cuál es? La restauración total de la democracia, ¿no? Por ejemplo. Claro, ahorita está afectada, me llamo la democracia. ¿No? Segundo, tenemos, digamos, el pacto fiscal que nos ha llevado a la historia coyuntural. Hay que proponer el pacto fiscal. ¿Qué es lo que se llama ya? Son temas, digamos, de coyuntura histórica, ¿no? Pero hay temas de transformaciones estructurales, como les estoy diciendo. El tema de representación política, el tema, digamos, de mecanismo económico, la forma jurídica, son temas estructurales. Y en ese sí, evidentemente, estamos trabajando. Y que tenemos trabajado, vamos difundiendo y compartiendo con la gente, ¿no? Entonces, son para mí que cualquier candidato debía entrar a este debate, más a ir solamente de ocupar el cargo público. Por supuesto, hacer transformaciones reales. Me tengo que despedir, pero no quiero irme sin, de nuevo, hacer esta, hacer importante este concepto que creo que es fundamental para nosotros los bolivianos. Tu formación académica. ¿Tú has estudiado con Mechero, como dices? ¿Tu profesión, tu pregrado, eso, en...? Yo soy licenciado en Sociología. En Sociología. Hice maestría en Desarrollo Agrario. ¿Y tu doctorado es...? Doctorado en Ciencias del Desarrollo. En Ciencias del Desarrollo. Y soy docente a tiempo completo. ¿Eras docente a tiempo completo? Sigo siendo, ¿sigues? Tengo, tengo, porque soy titular. Ah, ya. Y yo soy profesor emérito. Sí. Aquí en la... Yo soy emérito. ¿Cuántos años has estado? Yo estoy 25 años de docente, ¿no? Cinco años, claro. Entonces, lo que tengo ahora, por ejemplo, es una licencia sin goce de haberes, aún mantengo una materia en la UNSA, dicto entre las urnas, sigo dando. ¡Qué privilegio el de tus alumnos! No, sigo dando, sigo dando, entonces, sigamos, digamos, que aquí salgo, entonces voy a terminar, digamos, mi trabajo en la UNSA. No me he de la vida de docente. De docente universitario. Ha sido un gusto que me hayas ayudado a iniciar esta segunda, esta nueva etapa, este nuevo ciclo de Sabor a Tierra. Muy interesante tu propuesta. Tendremos que hacer un programa entero del tercer sistema. Gracias, Félix. Muchas gracias, Verónica. Lo que celebro sobre todo es que tú no pierdes la humildad. Eres el mismo que iba a mi programa a hablar de los temas políticos. Eres el mismo hombre que se acerca a la gente y le da la mano. Eres el mismo Félix Pazzi. Gracias, Félix. Gracias, Verónica, la verdad. Gracias. Bueno, nos vamos. Así hemos arrancado este nuevo ciclo de Sabor a Tierra. Ahora sí, en los escenarios reales donde están nuestras autoridades. Ya luego volveremos a nuestro estilo, pero es importante saber en manos de quién están los destinos de nuestro país. Un abrazo. Hasta el día de mañana. Si Dios así lo permite. Listo. Listo.